Bueno, directora, también tenemos una lista de chicos beneficiados en la beca. Así es, mirá, por favor, a los que estén escuchando y puedan conocer a estos chicos, les avisan que se acerquen a la escuela. Son Ruiz Ramón Ricardo, del turno tarde, Moreno Nahuel, Figueroa Aldo, Quispe Roberto, Peralta, Orlando, Padilla, Gonzalo, Flores Nahuel, Castro, Nicolás, Castillo, Brian, han sido beneficiados con una beca escolar. Así que, por favor, que se acerquen a recabar datos para que puedan tramitar esta beca hasta el 28 de febrero. Si no se acercan a la escuela, ya pasan a la segunda instancia de cobro, creo que le dan un tiempo más hasta marzo. Así que, por favor, los que han escuchado y conocen a estos alumnos, les comunican y les dicen que se acerquen a la escuela. Gracias.